Bésame, bésame, bésame más, bésame llorar, cuando amanezca tú ya no estarás. Y ser quien me ahora, un amor como tú, nunca, nunca lo vuelvo a encontrar. ¡Adiós, amor! No puedo ser, sé que en la vida no vuelvo a encontrar un amor igual. Bésame, bésame, bésame más. Bésame, bésame más. No me quieres decir por qué, ya una vez quisiste contar, pero no me haces más la verdad. Si me miras a los ojos verás la tristeza cuando mi alma se llena entre todas estas cosas. ¡Adiós, amor! El cariño que te tengo, solo despensa un poco, me has cumplido una vez más. Ya te has hecho la vida. Dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad. Dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad. Yo tengo una yaquisita que hice muy tan sonora, y cuando la baila tuya en la vez se enamora. Yo tengo la yaquecita y se muere tan sonora, como la baila tuya ya que la ves en la hora. Ay, yaquecita, ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, yaquecita, contiene su cuerpo hermoso que parece sirenita. que seas tú aunque yo sé mucho que yo no sé nada de ti nada de ti me enseñaste a quererte y con tan solo un beso engañaste mi alma te adornaste de mí en caminos errores fue la vida contigo era como un sueño todo era pasión la vida contigo me enseñaste a la vida la vida contigo Gracias por ver el video.